Me van mejor, aunque muchos decían que no Les callé el hocico jalando mis metas bien puestas Tengo la inversión, mi adicción Hace tiempo que ya se alejó Pero esto no es gripa consciente Yo estoy que el monstruo sigue en mi interior Mucho presumes, pues cuánto tienes El respeto vale más que el billete No me entiende mucho pendejete Se acaba tu suerte con el cuete en la frente Así nomás te hablo muy claro Ser fanfarrón te sale muy caro No le pegue al malandro Si va a andar a calambrado El bebé ya se la sabe Trae el power en su jale Su trabajo es envidiable Trata de controlar las calles Sigue tirando inventos Ya te apodaron señor de los cuentos Mira como lo lamento Mi droga tiene un buen efecto Siempre he tenido todo lo que me propongo Ya sabe perro, ni le quito ni le pongo Por diablo aprendí dupliquen el negocio Diciéndole a aquel, diciéndole a todo No he brido prestado como tú El plomo Me vale verga, de repente lo borro El respeto no se compra con oro Póngase verga, yo no le corro Me va mejor Aunque muchos decían que no Les callé el hocico jalando mis metas bien puestas Tengo la inversión Mi adicción Hace tiempo que ya se alejó Pero esto no es gripa Consciente yo estoy que el monstruo sigue en mi interior No presumo porque soy humilde Pinche pendejo que quieres decirme Hablan de sexo, droga, el alcohol Y la cara la tienes de pinche culón El respeto se gana No creas que te llegue el invierto El invierto pa' buena cosecha Me va mejor y derecha la flecha Dime que el presumen Diré que carezco Le cayó el hocico a todos los chapetes Se creen malando Resultaron de juguete Cuatro cero doble M También ya sabes portamos el R Ocho, dos, uno, tres, no zapodaca Ya te la sabes, pura lacra Mira nada más, ya se armó la machaca Con la mera mata la under de apolacras Es la mera crema aunque no siga la placa Estos locos no se arrugan, estos comis te maltratan Ocupados en business, ocupados en tranzas Pinches putos enemis buscando las alianzas La under side nos baja la bandera La mera crema, la nueva era Locura, lo que era, rima verdadera Nada más lo que es, nada más lo que era Siempre pie del cañón esperando calavera En las buenas y en las malas Llego a mi bandera Me va mejor Aunque muchos decían que no Les caí el hocico jalando Mis metas bien puestas Tengo la inversión Mi adicción Hace tiempo que ya se alejó Pero esto no es gripa consciente Ya estoy que el monstruo sigue en mi interior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.